muy buenos días mis queridos seguidores bendiciones para todo para todos y cada uno de ustedes siempre están ahí para mí bueno señores recuerden que en el día de ayer yo hice un vídeo donde le decía que hoy viernes 18 depositaría en los bonos quédate en casa les voy a hablar de eso pero antes antes de continuar yo quiero que usted está viendo este vídeo se suscriba a este canal y de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y llegar a mí me gusta si te gusta la información y yo retornando porque una información buenísima que les tengo en el día de hoy bueno señores ya o pusieron el bono que hace en casa y lo pusieron tanto la cédula para la tarjeta o sea los dos juntos recuerden que anteriormente ponían primero la cédula digo la tarjeta y luego ponía la cédula ahora pusieron los dos juntos y también el 3 de septiembre pusieron el bono quédate en casa en la cédula primero y luego en la tarjeta recuerden que también en el día de ayer yo le dije yo le dije que le dije que esta sería la primera de septiembre o sea que la de 3 de septiembre fue fue la segunda de agosto o sea primera de septiembre en el día de hoy posiblemente ya a fin de mes vuelvan y hagan el depósito o al principio de octubre díganme que ustedes creen de eso así que bueno esta información me gustaría que ustedes la compartan a muchísimas personas también tengo otras informaciones que con respecto a aquella gente que no tienen la tarjeta ya hay un método que habilitaron algún método que habilitaron para aquellas personas que no tienen la tarjeta se inscriban y se evalúen más adelante yo estaría haciendo un tutorial pero sería posiblemente en la noche o en la tarde porque me encuentro me encuentro un poco muy atareado y por el momento no lo puedo hacer que estoy trabajando si quieren la noche yo le hago un tutorial para que ustedes esas personas que necesitan lo que tengan por favor lo que tengan las células que no se registren lo que tengan las células que no se registren porque lo que tienen la cédula son candidatos automáticos entiende así que no se registren y ahora bien lo que no tienen nada si tienen que registrarse para conseguir la tarjeta por otra parte por otra parte tenemos que para ti y fase a ti y fase están en proceso de pago y me van a responder pero si usted recuerda que yo he hecho vídeo de cómo usted se verifica y puede también ver los detalles de su estatus por el ministerio de hacienda esto se hace por otro lado señores entonces en el interior de hacienda un poquito más incómodo las informaciones son personales por ejemplo a mí me yo tengo de una institución que me dan algunas informaciones pero en hacienda es un poquito más difícil así que señores esto fue todo por el día de hoy váyanse todo todo de manera inmediata todavía no hay gente un poco a la gente que se han dado cuenta que ya depositaron la cédula y la tarjeta junta así que esa gente que ha sido estafado y que no y que no han estado cobrando que se vaya de manera inmediata que se vayan en esos locales a cobrar su tarjeta y su cédula váyanse por favor hasta la próxima nos vemos pronto se te quiere no 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 no